Nos encontramos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Cedrito Sur, realizando una jornada de esterilización con una capacidad operativa de 120 turnos. Estamos atendiendo el día de hoy a la comunidad proteccionista, a ciudadanos en estratos 1, 2 y 3, también los animales vinculados al programa CES están siendo atendidos. Yo también hoy para operar casi 8 animalitos rescatados de calle. De verdad es muy importante para una fruta, las rescatistas, muchas gracias por todo. Trajimos hoy 16 callejeros y la idea es que todas como son hembras hay que esterilizar y así bajamos el índice de sobrepoblación de la localidad. Traje hoy 8 animalitos para esterilizar, muy bueno esto, ojalá que sigan haciendo más. Esterilizar salvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!